Hola, bienvenidos a una nueva parte de Pokémon Rojo Fuego. Hoy vamos a continuar en la mansión Pokémon. Tenemos que seguir pulsando botones de estatuas y todo eso, pero ya es más tranquilo me parece. Y bueno, hoy creo que vamos al fin. Ir al gimnasio, así para tener nuestra séptima medalla. Y estar a un paso, a una sola medalla de ir a la liga Pokémon. Esto vamos a salir. Restaura todo, bien. Pero antes de seguir, bueno, nos falta capturar a Moltres. Que me parece estar cerca eso, si mal no recuerdo. Y luego sí, ya nos vamos a dedicar de entero. Primero yo me voy a dedicar a subir de nivel a Scyther. Y a elegir otro Pokémon. Y cuando tenga eso, vamos a ir a la liga Pokémon. Primero por la Calle Victoria, creo que se llamaba. Y luego sí, a la liga. Todavía no le di la piedra a Fuego a Growlithe. Porque falta una habilidad por aprender, me parece. No me acuerdo más. Creo que era Lanza Llamas o Llamarada, algo así. Esto lo vamos a tocar. Así que bueno, después de eso, sí le voy a dar la piedra a Fuego. Tengo que ir a venderlo. A comprarlo, mejor dicho, a la piedra. Vamos a correr acá. Acá hay otra Pokébola. A ver qué encontramos. MT-14 Ventisca. No sirve mucho. Acá que hay. Ah, y otra vez. Chao. Bien, encontramos la llave secreta. Creo que con eso ya podemos ir al gimnasio Pokémon. Pero vamos a ver qué hay abajo. Así no nos queda nada. Otra Pokébola. MT-22 Rayo Solar. Bien, entonces ya está. Con esto terminamos. Voy a tomar un acuerdo vida. Vamos a usar. A ver, vamos a ir al laboratorio. A ver si ya está el fósil examinado. Era en la tercera puerta, creo, ¿no? O en la segunda. Creo que era en la tercera. Acá. A ver, ¿dónde estabas? Tu fósil ha revivido. Es un Omonite. No quería un Omonite. Pero bueno, no importa. Y tenemos el fósil este, que creo que es el Aerodactyl. Sí, que ya es nivel 5. Así que no tiene mucha gracia tenerlo. Pero igual. No hay problema. A ver, vamos a ver al Omonite. Está nivel 5. Vamos a ver los datos. Tipo roca-agua. Espera, que quería ver los datos. Ya está que tiene. Restricción y refugio. Una boludez. A ver. Vamos al centro Pokémon. Vamos a ver que hay en la mochila. Tenía cosas para tirar, creo. Este canamelo se lo vamos a dar a Scyther para que suba de nivel. Piedra-agua y proteína. Todo esto se lo vamos a dar a Scyther para que esté más fuerte. Bien. Más calcio. Más vida. El hierro y el carburante. Mejor porque hace espacio y bueno. No me gusta tener la mochila llena. Vamos a dejar al Omonite. Dejar. Señor Omonite, dejar. Listo. Curamos y nos vamos. Bien, bien, bien. Ahora sí, vamos directo al gimnasio Pokémon. No sé qué tipo de Pokémon tiene. Vamos a ver. Creo que podemos entrar. Muy bien. Aspirante al título. Blaine es un profesional de los Pokémon juegos. Buenísimo. No vamos a tener problemas. Vamos rápido. Growlite contra Growlite. Fuerza. Bullpix. Muy bien, Growlite. Vamos que subís el nivel. Otra vez fuerza. Y otra vez, por favor. Ay, que hay poquito. Te faltó. Ahí está, muy bien. Nivel 49. Ahí está, lanza llamas. Muy bien. Eso era lo que tenemos que aprender. Vamos a reemplazar. No sé si agilidad... Vamos a sacar ascuas. Muy bien. Acá hay otro. Vamos, Growlite. Tenés que subir de nivel. Uno más, por lo menos. O hasta que se te ataca de fuerza vas a pelear. No importa. Ay, no. No te mates. No te mates. No te mates. Ah, bueno. No, no te voy a... No te voy a sacar. Vamos, vamos. Tú puedes, Growlite. Tú puedes. Dale. Ahí está, muy bien. Otro rival. Un Ponyta. Un Charmander. Y un golpe. Muy bien. Sí. Vamos a sacar a Chamaferro. Blastoise, ¿no? Porque tiene mucha vida. Es en que más nivel tiene. Un Pico Taladro. Funciona en casi todo tipo de Pokémon, ¿no? Es muy bueno por eso. Vamos a poner a Zapdos también un poco. A ver, a ver. ¿Qué tiene? Pony tal. Siempre lo mismo Pokémon, ¿no? Muy bien. Fácil, ¿eh? Está fácil este entrenador. También tenemos mucho... Mucha vida. Mucha vida, no. Mucho nivel por encima de ellos, ¿no? Eso nos... Eh... Como es, nos facilita mucho las cosas. Tenemos casi 10 niveles en todos los Pokémon. Mínimo. Acá tenemos 14. Otro Growlade. Muy bien. Este... No sé cuánto faltan. Estoy cansado ya. Quiero pelear contra Blaine. O Blaine, como quieran decirle. Y... No sé qué pasa después. Y creo que ya podemos ir por la octava medalla. O no sé. No tengo idea. O por Moltres, no sé. Pico taladra. Ah, está. Estamos... Qué pelotudo. Estoy peleando contra Blaine y ya estaba... Me estoy pasando rápido. Qué taladra. Perdón. Usó Hyper Poción, sí. Ahora vas a salir Zap 2. Bien, de un golpe. Muy bien. Nivel 52. Bonita. Vamos a cambiar a... Zero. Tiene 3 Pokémon más todavía. Este es de nivel 40. Vamos a darle con Pico taladro. Muy bien. Y otro... Un solo golpe también. A ver qué Pokémon viene. Un Rapidash. Bueno. A este seguro que no lo vamos a matar en golpe. Se las va a aguantar. Vamos a usar, a ver. Por lo menos la mitad de la vida. Muy bien, muy bien. ¡Uy, bien! Golpe crítico. Muy bien, muy bien. Y ahora va a sacar al Arcanine. Y nosotros vamos... A usar a Blastoise. Que supongo que con Surf ya... Basta y sobra para matarlo, ¿no? Nivel 47. 5 niveles. Buenísimo. A ver si te mato. Ah, qué poquita vida. Llamarada. No me va a hacer mucho. Lo malo es que me quemo ni más. No me hice... Bueno, me sacó bastante vida para hacer tipo agua y tener más nivel. Creí que me iba a sacar menos. Pero bueno, está bien. Ahora con esto... Uy, no, no. Tenía que verlo. A ver, esa lluvia. No importa. Vamos a ganar igual. A ver si me quema. Por lo menos fortalecí el ataque. Pero bueno. Lo iba a derrotar igual, creo. Ahora sí. Muy bien. Y con esto, señoras y señores, tenemos nuestra medalla número 7. Nos falta una. Buenísimo. La medalla Volcan. Mejora las habilidades de tu Pokémon. A ver el MT que nos da. MT-38. Llamarada. Uy, buenísimo. Vamos a usarlo, ¿no? Sí. Ya estamos acá. Ahora la cosa es... A ver con qué usarlo. Llamarada. ¿Dónde estás, Growlite? Acá. Acá. No sé. Voy a sacar Agilidad. Nunca lo uso. Nunca lo usé. No importa. Buenísimo. Ahora vamos a salir de acá. Y vamos a ver qué hacemos. Me gustaría ir a comprar la piedra fuego para Arcanine. Sí, para Arcanine. Ya lo vamos a evolucionar. Ya le podemos decir Arcanine. Pero no sé. A ver. Si podemos caminar. Oh, ¿quién está ahí? Ah, nuestro compañero, ¿no? Ah, no. Bill, Bill. No, nada que ver. Sí, vamos. Entonces, la medalla número 8 va a esperar. Porque me parece que en estas islas está Moltres. Así que bueno. Así ya nos deshacemos las aves legendarias. Y listo. Vamos a ver. Pero no. No sé en cuál isla estaba o en qué lugar. Esta es la isla número 1. Creo que se puede ir hasta la 3. Si mal no recuerdo. Y la demás no sé. Creo que es... No sé si era con trucos o algo así. No me acuerdo. O después de terminar la liga se puede entrar a las más islas. Pero no tengo idea. A ver. Acá está hablando Bill con alguien. Debe ser como un científico, ¿no? O algo así. Celio se llama. A ver, a ver. A ver. Muy bien. Esto es una boludez. Ahí está. Muy bien. Nos vamos. Está la isla secunda. La isla número 2. Este meteorito. Sí, como no. Lleva de esto a ver que nos da el trick en un ticket. Obviamente para el ferry y para el barco. No, no. Una página del mapa. Ah, buenísimo. Acá tenemos. Vamos a curar los Pokémon por las dudas. Igual tenemos porciones y todo, así que no hay problema, pero no importa. Muy bien, vamos a salir de acá, no hay un shopping lamentablemente, pero no importa. Acá no hay nada, creo que nos interese, no, en esta isla no. Voy a poner a Growlithe para que siga subiendo el nivel, a ver si puedo volar mejor. Eh, vuelo, 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 vuelo. Ah, no me deja, ah, sí, sí, supongo que sí, a ver si cambio de página, no, no me deja, la puta madre, quería volar a la ciudad, Montevascuas, ah, ahí estamos el 3, Montevascuas. Hasta la isla segunda, la isla tercera. Eh, entonces por acá debe estar en camino para ir a ver a Moltres, supongo. Y eso nos indica, op, ¿quién está acá? No se ha ido, uy. Bueno, no importa, lo vamos a derrotar igual. Vamos a caminar por Zapdos. Trueno. Chao. Vamos a usar por acá. Por este lado no hay nada, hay que ir para arriba me parece. Sí, acá hay algo. A ver qué dice el cartelito. Área, camino, candente. Conduce el Monte Ascuas. Y bueno, es el monte donde está Moltres, creo. Monte Ascuas, monte de fuego, supongo que sí. ¿Para qué le tiré? Bueno, no importa. Igual le hice mucho daño. Y bueno, creo que lo voy a dejar para el video que viene, ¿no? A ver, llamará a... Uh, buenísimo. Guau, lo mato de un golpe. Eh, sí, lo voy a dejar para el video que viene. Espero que alcance el video que viene para encontrar a Moltres. Un Pikachu. Chau, Pikachu. Nada más. Listo, lo vamos a terminar acá. Entonces el video que viene vamos a ir por este camino candente y luego por el Monte Ascuas para ir a buscar a Moltres y así ya terminar con las tres aves legendarias. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Chau.